Buenas tardes, les estoy presentando una interesante mariposa de color azul, posiblemente del genus Lassaya. Estas son reconstrucciones de frames tomados del video principal. Podemos ver los colores metálicos azules que tiran hacia el gris de la mariposa. Acá tengo una reconstrucción de la mariposa utilizando un filtro, eliminando ciertas tonalidades. Esta es la mariposa tal y como se miraba en el campo. Este es el lado lateral de la mariposa, la parte ventral de las alas. Esta es nuevamente la mariposa tal y como se miraba a cierta altura. Nuevamente esta mariposa nos llamó la atención por sus colores metálicos azules. También la forma de sus alas la delata como una rodínida y muy diferente de las espéridas que habíamos estado viendo constantemente. La mariposa estaba absorbiendo minerales. Este es uno de los sectores donde hay más minerales disueltos en el camino. Y acá hemos encontrado una buena variedad de mariposas relativamente poco usuales en nuestro entorno. Esta es la única vez que hemos visto esta mariposa en los dos años que llevamos investigando la condición de las mariposas en nuestro entorno. Nos estamos moviendo más o menos en un diámetro de un círculo de un kilómetro cuadrado más o menos. Este es el lado izquierdo de una lazaya, la lazaya Zula, que es la única que estaba disponible en los álbumes que tengo por ahí y que he bajado de la internet. He colocado a la par mi mariposa y vemos que prácticamente se complementan una con la otra. Varían obviamente las dos imágenes en la calidad de los detalles. Estas son las tres reconstrucciones principales que he hecho a partir de mi mariposa, destacando los colores azules metálicos y tratando de aislar el fondo. Y acá comparo nuevamente con la imagen de la lazaya Zula que tengo disponible. Hay por lo menos una docena de especies de lazayas acá en el neotrópico. Nuevamente gracias por habernos visitado. Estamos ya en la época de vacaciones escolares en Guatemala a mediados del otoño del año 2014. Seguiremos investigando nuestro entorno. Gracias amigos.